No le niegues saber que tiene un hijo. No se lo niegues a ninguno de los dos. Porque tu chamaco no tiene la culpa de tus decisiones, mija. Él tiene derecho a tener un papá. Y pues eso, nada más depende de ti. Solo H para dormir. Espinazo del diablo para revolver la bilis. Y semillas de luna para paralizarte. ¡Cállate! ¡Déjala ahí, tío! ¡Chin! ¡Más de! Ahora sí, hasta que la muerte los separe, hijos del mal. ¿Tienes un hijo con Frida? ¿Y dónde vas a presentar a tu hijo, Frida? Me llamo Diego. ¿Diego? Mucho gusto, Diego. Yo me llamo Daniel. Oye, ¿y cuántos años tienes? Nueve. ¿Y por qué estás tan nervioso? Sí. ¿Por qué estás tan nerviosa, Frida? La misma marca de los paquetes de droga. Y también la de la mano del que lo mató. Pues necesito que cheque las pruebas con mis registros de ADN. Tengo que saber si soy el papá de esa persona. ¿Cómo? ¿Tienes un hijo? ¿Te acuerdas que te conté que tuve en pasado con Frida Cuevas? Sí. Si esos resultados son positivos, entonces tal vez tengamos también un presente. Peje, Erick Quintanilla. Quedas arrestado por intento de homicidio, vínculo con el narcotráfico y contrabando de armas. Yo no tengo enemigos. Porque es que un elefante no es enemigo de las hormigas. Un gigante no es enemigo de los enanos. Quiero acusar formalmente al gallo Quintanilla, a Erick Quintanilla, por intento de homicidio a mi persona. Intento de homicidio, maldita lacra, perro asqueroso. Intentaste violar a mi mujer y el único que ahí se puede tener su honor. ¡Caño, maldito! Señor Tuti, discúlpeme, pero órdenes son órdenes. Oscar, vos me vas a disparar. Bienvenida al fregado, desgraciado y malnacido, infierno. ¿Qué tengo que hacer para que retires los cargos en contra de mi marido? Sabe perfectamente lo que puede hacer para que yo retire los cargos. Me mueve el sexo. Te mueve la rabia, en vida, ¿no? Te mueve el odio. Necesito que ese combustible no se te acabe nunca. Suéltame, suéltame. Te tengo aquí porque me sos útil y porque quiero que trabajes conmigo a las buenas. ¿Qué pasa? El hijo de Frida. Es mío. Vas a cruzar por el gabacho. Cuando cruzas ese muro, te vas a librar del colombiano, del indio. Y cuando llegues a un lugar donde solamente hablen inglés, mete a tu bar y te tomas un tequila. Toma mis alas. Pues, esa es una muy buena noticia, ¿no? Digo, ser papá siempre es como lo mejor. Ey, de verdad. No quiero que pase más tiempo. Quiero casarme contigo y quiero cuidarte todos los días de mi vida. Nueva superserie de Telemundo. Enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles. Misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer. Impredecible. Me va a salir a mí la cara. Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.